Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha salido el resumen de enero del Cruiser Kings 3. Creo que esta vez sí que cubre todos los diarios de desarrollo que han sacado este mes, porque solo hubo dos, si no me equivoco, y el mes pasado se dejaron uno. Ah, pues no. Seducción, tortura... Sí, sí que meten todos, porque el de la semana que viene es el de los estilos de la administración. Así que, buena noticia en ese aspecto, ya se ponen al día con estos vídeos, lo cual es una gran noticia, como digo, ¿vale? Así que vamos a poner esto en pantalla completa y vamos a echarle un vistazo, porque en general no dicen nada nuevo, pero hay una cosa que yo creo que es importante ver. Voy a quitar los subtítulos. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué está Rod? A ver, Rod. Vamos a ver, amigo. Yo no sé si está especialmente calenturiento, pero, tío, es un vídeo importante, es un vídeo oficial. Podrías, no sé, intentar que no se denote el pezón, ¿vale? Es verdad que tengo un nuevo estudio, tío. A ver si me invitan, yo un día. Hoy ha estado guay que con el lanzamiento de la Resistance nos hubieran invitado a algún youtuber español. No sé, hubiera molado, tío. En plan, a jugar o algo. Bueno, aquí estamos viendo los cinco estilos de vida que hay. Ya sabemos que elegimos uno y dentro de cada uno, pues, hay tres caminos vitales. Estuvimos viendo el de los de intriga la semana pasada. Bastante chulos. No me habéis visto mucho ese vídeo, así que ir a mirarlo, coño. Y ahora voy a entrar a esa sala y voy a tener un chat con Alexander Hall, un diseñador de juego de juego. Y ahora voy a hablar sobre el sistema de vida en general y lo que se ha hecho en CK2. A ver qué nos cuentan, tío. Estilos vitales. Estilos de vida. Lo que pasa es que los han desarrollado mucho. Desde el Crusher Kings 2. Hay tres árboles dentro de cada uno. Hay uno en medicina, tío. Qué chulo. Podemos ser médicos. No lo sabía. Lo que pasa es que hay uno al final, un rasgo al final súper tocho que nos desbloquea al terminar un árbol de habilidades. Está potente. El mapa se ve muy cuco, tío, pero espero que actualicen la interfaz, tío. Seguen enseñándonos a Inglaterra, tío. Enseñándonos algo nuevo, coño. Va, esto está guay. También ha dicho que en función de nuestra educación tendrán un poco impacto las cosas que, o sea, como ganar en procesos de habilidades y tal. Y incluso en el diario último desarrollo dijeron que un gobernante que haya tenido una muy buena educación será bastante distinto a uno que no lo haya tenido. O sea, que hay que vigilar un poco ese aspecto. Por ejemplo, Italia, ¿eh? Bastante bonita. Y parte de Ilirio. Más pequeñita, obviamente, que Imperator Rome. Como podéis observar, o sea, igual... Si aquí hay tres provincias para ir de una costa a otra en Imperator, igual hay cinco o seis. O sea, es un poco locura. Españita. Dicen que si encontramos un personaje, nos encontramos con un personaje que no nos gustan las habilidades que tienen, pues las podemos resetear una vez por vida. Vale, que es mejor tener un estilo de vida desde que eres joven que intentar cambiarlo a mitad de vida, ¿no? Si reseteamos tenemos un montón de estrés, nos puede dar un ataque. Los eventos, que ya sabéis... ¿Qué cojones, tío? Bueno, ya sabéis que los eventos de tu estilo vital cambian muchísimo según tu estilo de vida. Y que no es que vayan a ser siempre los mismos, ¿vale? Podemos tener dos personajes con el foco de terror, por ejemplo, y que no tengan nada que ver. O sea, nos encontraremos seguramente muchas veces algunos similar o igual, ¿no? Pero que en principio vamos a poder jugar con distintos personajes llegando el mismo camino vital. Y no va a pasar... O sea, y va a ser distinta la partida, obviamente. Tío, vamos a ver. Para dos. Amigos míos, ¿nos hemos dejado el dinero en DLCs para que compréis un puto sofá amarillo, tío? ¿Estás de coña? O sea, ¿qué es ese sofá, bro? Por favor, es horrible. Putos suecos, tío. Escocia, ¿no? Bueno, están hablando de que los eventos te dan un montón de oportunidades de actuar. O de soluciones que hará distintos problemas. Que, por cierto, si tenemos que actuar, tenemos que intentar rolear un poco cómo es nuestro personaje, ¿vale? Si es un personaje avaricioso y tenemos una elección de ser más avaricioso y otra de ser lo menos, o de no serlo, la opción de no ser avaricioso nos dará estrés. Y la opción de ser avaricioso, como va en la línea de nuestro personaje, no nos va a dar estrés. Dice, por ejemplo, que si nos hacemos un estudiante, nos van a ir saliendo eventos de hacer experimentos, aprender cosas. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, 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 a ver esto. Se mueven los personajes. ¡Míralo! ¡Que se mueven! ¡Que se mueven! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué guay! A ver. ¡Tío! Vale, entonces igual... ¿Está mejor lo de que se vean los personajes en los eventos? No, pero esa no se mueve, por ejemplo. ¿Veis? Ahí como que le subía y le bajaba el estrés, fijaros, ¿veis? Estas... Estas... Cabezas con un rayo hacia arriba o hacia abajo, es lo que afecta al estrés, esas decisiones. Y si haces el pelo raro, te tienen que fichar en Paradox, ¿no? Que nos van a hablar del árbol de intriga, al que nos cuentan. Que chulo, me gustó un montón, tío. Porque al final, como que el único que era así único era el de seducción. Y ahora han desarrollado dos más, que me van a hablar un montón. Vale, que hay tres caminos. ¡Bretania! Nantes. Skullduggery. Tentación e intimidación. Ah, tío. Ojalá metan caminos o algo, tío. Es que se ve tan vacío el mapa, de verdad. Ojalá haya como asentamientos o cosillas que se vean, tío. Estilo Total War. Es que se ve súper vacío, tío. Mola lo de que se moan las banderas y tal, pero coño. Ojo, oye esto, eh. Mira, fijaros aquí abajo, tío. Hay como un pueblo en medio de la montaña. Como en un valle. Que chulo. Va, que los eventos que nos salen tienen que ver con nuestra personalidad. Vale, que si intentas seducir a la gente te pueden rechazar muy fuerte. Incluso hacer público que eres un tío ahí lujurioso. Te han dado cosas para obtener más éxito en tus seducciones con ese camino. Me preocupa a veces que Paradox trate de resaltar tanto lo de incestos. Como, mola que lo puedas hacer en el juego y tal, pero... No sé, se nota que mucha gente tiene que estar muy salida, tío. La comunidad, ¿sabes? Ahora, de todos modos, este foco, el de adoración mortal. Que es que tus amantes tengan menos probabilidades de unirse a tus intentos de asesinato. En general, si son tus amantes, no te van a querer matar. No tendría que haber como una habilidad que redujese la probabilidad de que se unan a tus... A los complots en tu contra, ¿sabes? Es como, tío, te aman, ¿sabes? No te quieren matar. Si te odiaran, lo entiendo, ¿vale? En plan, que tus familiares van, o la gente cercana a ti, de algún modo, no se van a unir a los complots en asesinato contra ti. Eso como que tendría más sentido. Pero tus amantes, tus amantes jamás se van a querer unir. En principio, ¿vale? O sea, no tendría sentido que lo hagan incluso sin este rasgo. O sea, si tú tienes un amante, aunque no tuviera este rasgo, no te va a querer matar, tío. O sea, no sé, pienso. O sea, es que los amantes sean más seguros de entrar en el camino de las intenciones de asesinato. No cada historia de amor tiene un fin de fin. El último perro del seducero es el seducero, que te da bonos, la fertilidad, tus chances de su suceso. Bueno, y que el rasgo final de cada árbol, en este caso no se habla del de seducción, son muy potentes. Y ayudan a que seas el puto agón, eso que has desarrollado. El de terror yo creo que es el más chulo, tío, sinceramente. O sea, de lo nuevo, el más chulo, ¿sabes? Se han ocurrido un montón. La idea de que seas un tío que va infundiendo miedo, ejecutando a la gente, metiéndose en la cárcel, haciendo prisiones. O prisiones. Mola mucho, tío. Mira, ya he mencionado una cosa que suena interesante. Dios, es que es horrible el puto Sofati. En fin, ha mencionado algo que es interesante. Tú aquí tienes el rasgo que puedes desbloquear de retribución divina, que es que no vas a perder ni piedad ni opinión de los clérigos después de torturar o ejecutar a la gente. Pero ha dicho, si tú has reformado la religión de modo que la religión tolere que hagas eso, esto, por ejemplo, no va a ser necesario, tío. O sea, si tú has cambiado tu religión de modo que torturar o ejecutar o que el rey lo haga sea común o aceptado o incluso venerado, no lo sé. No va a hacer falta este rasgo, por ejemplo. Así que eso mola, ¿no? Que vayamos a poder alterar las religiones en ese aspecto. Bueno, esa es otra, ¿no? Que a la hora de tras ejecutar y torturar y tal lo ganamos estrés. Pero podemos hacer que eso se convierta en algo positivo, ¿no? Porque ganaríamos marcial, intriga, prominencia. Gracias a este rasgo. Bueno, siendo torturador ganamos más levas, más prominencia y más... que nos dure más el terror. Bueno, finalmente el de complotador del maestro de espías. Esto está chulo también. Nos desbloquea nuevos complots. Bueno, lo ha cortado rápido el tío, no quería llegar a los 10 minutos. Lo ha cortado rápido, pero bueno, el de hacer complots al final, pues eso nos desbloquea nuevos complots. Bonus a la hora de hacer complots, cosas nuevas para nuestro maestro de espías. Y al final de todo nos desbloqueaba como una casilla de hacer complots extra. ¿Eh? No cuenta nada. Oye, pues yo de este vídeo me quedo con esto, tío. ¿Ya este hombre? No, ¿dónde está, tío? ¿Se moverán todos o serán eventos concretos, tío? ¡Miradlo! Se ve guay, tío. O sea, es una tontería, ¿no? En realidad, pero... ¡Qué guay! Sí, señor, tío. Mola. Pues nada, chicos. Veremos qué nos depara el árbol de administración, que es el nuevo de la semana que viene. A ver qué tres caminos son y qué cosas trae. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.